Le damos ahora la bienvenida y le agradecemos por atender nuestro móvil a Ruben Buceta, es el presidente del fútbol infantil del Sport, así que bueno, Ruben, contanos un poquito lo que están, las jornadas que están llevando a cabo, que es el festejo justamente, ¿no?, de los chicos, del día en día. Hola, buenas tardes, Seba, agradezco al móvil que vinieron acá a firmar un poco los chicos y, no, hicimos una jornada así media deportiva, de entrenamiento, recreativo, todo, para su vez, tratar de festejar el día del niño con regalos y una chocolatada como hacemos siempre después de entrenamiento, tuvimos la colaboración de los padres con algo dulce, así que vamos a hacer una merienda bastante grande ahora y compartiendo el día del niño que es el domingo y bueno, como el sábado tenemos jornada, así que decidimos hacerlo hoy martes y agasajarlo a ellos que agradecerles que vienen a participar en esta institución, es algo tan lindo hacer un deporte y más el fútbol que a uno nos gusta y compartir con los nenes es importante. Y qué importante recién pensabas mientras hablabas, ¿no?, el aporte, la ayuda con el solo hecho de estar, ¿no?, de los padres que se involucran y acompañan a sus hijos, ¿no? No, es fundamental que los padres acompañen, eso es, tenemos muchos padres que colaboran, siempre están y siempre te dan una mano porque, como todos verán, es muy difícil llevar a cabo un campeonato donde siendo llamada por medio viajamos a la plata y es un dato importante y si no tenemos el respaldo de los padres y la colaboración de los padres, es muy difícil llevar adelante y siempre agradecido a los padres y a la comisión del fútbol infantil y a la comisión del fútbol grande que siempre está apoyándonos, siempre están dispuestos a darnos una mano, así que muy agradecido a los padres y a las dos comisiones, tanto del fútbol infantil como del fútbol mayor que siempre están con nosotros. ¿Qué tipo de regalos van a recibir? ¿Los chicos se puede decir algo? Porque ahora están acá los chicos, pero ustedes saben, ¿sí? Sí, sí, sí. Algunos saben, algunos no, pero bueno, ahora en el transcurso de la merienda le vamos a hacer entrega de un regalito personal y a su vez vamos a hacer un par de sorteos con algunos regalitos que han donado las instituciones de comercio y todo. Gracias. Gracias.